Estamos demostrando con esto que los estamos dejando en libertad muchachos, que estamos respetando el derecho internacional humanitario, donde dice que si un descombatiente se entrega desarmado, le respetamos la vida. Inclusive cuando se entregan con armas, también le respetamos la vida. Ustedes son acá, hay 17 combatientes, todos soldados profesionales. Todos son soldados profesionales de distintos batallones. Están prestando el servicio de desminado humanitario en esta zona donde nosotros nunca llegamos a minar. Donde la población civil sabe que por acá no se minaba, con esa vaina de quebrapatas. Con varios de ustedes que hemos hablado nos hemos enterado de que muchas veces hacen falsos positivos, siembran minas y ustedes mismos hacen toda la película para darle el reporte de que si hay un campo minado. Simplemente. Pero yo no que se está riendo, ¿él sabe ya cómo es? Simplemente para que no les quiten el trabajito. Entendemos la situación de cada uno de ustedes, muchachos. Algunos no lo hacen, algunos no hacen eso, nunca entierran minas ni la reportan, no, algunos no lo hacen. Pero la mayoría lo hacen, muchachos. Este programa es a nivel nacional. Este programa es a nivel nacional del desminado humanitario. Los ponen acá para que la FAR los mate, para que la guerrilla los mate, eso es. Porque a sus jefes no les importa a ustedes. Créanos, muchachos, a sus jefes, a sus comandantes no les interesa a ustedes. A ustedes, nosotros matamos aquí a uno de ustedes y ¿sabe qué hacen? Van a un pueblo y reclutan a otro de nuestra misma clase social, de la gente pobre, que es lo más triste. Vean, aquí tenemos a todos estos soldados profesionales, a todos estos soldados profesionales del desminado humanitario. Les vamos a respetar la vida, siempre y cuando ellos cooperen con nosotros, en información y entregándonos toda la intendencia que tengan. Toda la intendencia que tengan. Somos de la compañía en izquierda de la FAREP.